Nacional prepara el regreso de un jugador histórico que dará que hablar. Hola hinchas. Antes de continuar, suscríbete al canal para seguir las últimas noticias de nuestro club nacional. Los tricolores ya apuntan al periodo de pases que se abrirá luego de terminado el torneo intermedio. Nacional ya piensa en lo que será el próximo periodo de pases que comenzará una vez que termine no el torneo apertura que se disputa ahora, sino el torneo intermedio. En ese contexto, la intención es conseguir la llegada de nuevos jugadores como refuerzos adicionales para el técnico Álvaro Gutiérrez. El gerente deportivo tricolor Sebastián Taramasco fue muy claro sobre lo que están buscando para un futuro cercano. Y habló de lo que puede ser la vuelta de Gonzalo Castro, hoy en River Plate, y quien se fue mal de Nacional por un tema de inconducta. Es un jugador con el que se laudó todo lo que pudo haber pasado en otro momento. Está arriba de la mesa, lo hemos reconocido todos. La relación y el valor deportivo que le da Álvaro Gutiérrez es muy importante, dijo Taramasco entrevistado en el programa último al arco de Sport 890. El gerente deportivo de Nacional también habló de otro nombre pero para más adelante. Entonces se refirió a lo que puede ser otro regreso, el de Nicolás Lodeiro. Es un viejo anhelo. En el comienzo de 2021 hicimos una gestión con su club que no se concretó cuando se le vencía el vínculo. Ahora tiene contrato hasta fin de año, pero es cuestión de negociarlo, bajo otras bases. Esperemos que se pueda abrir un poco más la puerta, añadió. Tricolor. ¿Cuál es su opinión sobre el regreso de Gonzalo Castro? Deja un comentario aquí abajo. Gracias por ver hasta aquí.